... ...pues respecto al consejo yo creo que para todo para beneficio del equipo... ...ya que es un precio demasiado bajo... ...yo creo que todo lo que sea bueno para el equipo y un compañerismo... ...es mejor para todos". Pues me parece una buena medida porque muchos aficionados se mosquearon... ...por la subida de precios de los abonados de este año... ...y yo creo que es una medida de un poco de calmar a la afición en general... ...pero por lo poco dinero que es... ...en mi opinión personal yo se lo quedaría el club... ...pero creo que es mejor para toda la afición que lo repartan". A mí todo lo que se haga bien para el club... ...como fundado de los Billy... ...me parece bien todo lo que hagan... ...y el presidente que lo haga mal... ...lo que tiene que hacer es irse de este club... ...este club tiene mucha historia en el fútbol español". Yo creo que lo mejor era que se lo quedara el club... ...porque el campo necesitaba una reforma... ...para que adquiera más socios... ...y así que las entradas sean más baratas... ...y por supuesto que se la cree en la plantilla... ...para así reforzar un poco más... ...y tener jugadores con más prestigios". Dentro de lo que cabe, sí... ...ya que los accionistas han estado... ...la mayoría han estado en los momentos más duros del club... ...y hombre, ahora que estamos mejor económicamente... ...hombre, pues una ayuda es fundamental ¿no?... ...y así poder ser un mejor club? Me parece bien, pero también sería justo que... ...esas acciones serían para mejorar lo que es el club... ...y el Sevilla Fútbol Club en sí. Hombre, claro... ...mientras que sea más bien del club va muy bien... ...ya en el tiempo de... ...en el tiempo ya hace años... ...cuando Bertoni... ...los socios le pidieron al club mil pesetas... ...para pagar a Bertoni... ...después lo vendió en 115 a la Filorentina... ...y se quedó el club con ellos... ...sería para reforzar el club, claro. Me parece poco dinero para los accionistas... ...pero se podría también poner mejora del estadio... ...techarlo y tal... ...y otras cosas para la mejora del aficionado y tal. Luego respecto al tema de... ...de los 15 euros por socio y tal... ...bueno, es una buena medida y tal... ...pero bueno, por ser el dinero que es... ...tampoco creo que sea una cantidad que vaya a contentar tanto ¿no?... ...con sigue estupenda... ...todo lo que se recoge es bueno.